Nosotras en torno a la ordenanza estuvimos muy conformes en el momento en que el Frente de Todos la confeccionó con nuestros informes, con los informes de las otras organizaciones. Lamentablemente se aprobaron solo los dos primeros artículos. Así que sí, estamos a la espera de la convocatoria del Ejecutivo a las organizaciones sociales para ver de qué manera se va a ejecutar esta partida presupuestaria que quedó a disposición del Ejecutivo para poder llevar adelante algún paliativo en torno a esta emergencia. Bueno, en este momento continúa, no obviamente, el trabajo. ¿Cómo ha sido durante este tiempo? ¿Han montado una guardia? ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Bueno, sí, nosotras como parte de la economía popular hemos confeccionado, armado la Casa Popular Valeria como una unidad productiva de cuidado. Entonces, en ese sentido es que las compañeras que trabajan en esta unidad productiva se han dividido en tres bloques. Uno es el bloque de abordaje de las personas, las mujeres que llegan con alguna problemática de violencia otro es el grupo que hace alguna tarea de prevención y de promoción en contra de la violencia y está el grupo de guardia que está a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana que nuevamente comienzan a funcionar las oficinas estatales, tendría que ser para el abordaje. Bueno, ¿cuántos casos se han acercado hasta el momento? ¿Se han incrementado la cantidad de casos? Bueno, sí, Alex por ahí es quien lleva esa sistematización de datos. Nosotras lo que tenemos desde el 6 de enero hasta el 27 de enero son 22 casos que hemos acompañado en situaciones muy críticas, muy duras, muy complejas de violencia y en donde nosotras pudimos construir ahí un dato muy importante en el que es que no solamente necesitamos la intervención del Estado para ocuparse de esa situación puntual, sino que las mujeres y las disidencias necesitan un acompañamiento muy profundo en la reconfiguración de su subjetividad en torno a un proyecto de vida y de otra forma de llevar adelante a partir de una denuncia o a partir de una intervención llevar adelante su vida. Bueno, más allá de que ustedes están en contacto con las víctimas, ¿qué pasa con las instituciones como por ejemplo la Comisaría de la Mujer? ¿También estuvieron visitando allí, viendo cómo es el trabajo? Sí, nosotras cada 15 días estamos teniendo reuniones con la Comisaría de la Mujer, vienen acá a nuestro espacio y podemos contarles las dificultades que han presentado las víctimas al momento de denunciar, las dificultades estructurales que está teniendo la Comisaría de la Mujer. Mañana va a ser una de las cuestiones que vamos a apuntar y vamos a apoyar en la mesa local, que la mesa local pueda elevarle al Ejecutivo un informe sobre toda la dificultad estructural que tiene el funcionamiento de la Comisaría de la Mujer, en torno principalmente a lo edilicio y en torno al personal. Es una dificultad que se repite en muchas de las dependencias del Estado que falta personal. Bueno, cuando hablan de la presencia del Estado, ¿hacen referencia al compromiso y al presupuesto? Sí, al presupuesto. Nosotras lo que hemos logrado en estas semanas es un compromiso y un diálogo abierto con muchas funcionarias y funcionarios, pero en realidad lo que nos damos cuenta es que el compromiso, la buena voluntad y la disposición no alcanzan cuando hay una falta de presupuesto y una ejecución de ese presupuesto. Nosotras lo que esperamos es que el Ejecutivo nos convoque a todas las organizaciones sociales que trabajamos en la temática para decirnos y para consultarnos de qué manera necesitamos que se ejecute las nuevas partidas presupuestarias.